En videos pasados, hablé de varios actores que por alguna razón ya no le vemos en la gran pantalla, como fue en el caso de Chuck Norris, Jet Li o Eddie Murphy, pero recibí varios mensajes preguntándome, quizás por uno de los actores más famosos de todos los tiempos, Arnold Schwarzenegger, uno que pasó de ser actor para convertirse en político, por lo que hoy vamos a estar hablando de la verdadera razón por la que ya no vemos a Arnold en la gran pantalla. Arnold Schwarzenegger nació en Austria el 30 de julio de 1947, cuando tenía 15 años de edad comenzó a entrenar con pesas, algo que le ayudaría a destacar en el futuro. En 1965 realizó servicio militar y ganó el campeonato de Mister Europa, por causa de este concurso Arnold desertó del servicio militar, lo que le causó una semana de cárcel. En 1966 comenzó su entrenamiento para participar en Mister Universo, entrenando más de 6 horas diarias, concurso que finalmente ganó. Esta fue la primera vez que Arnold captó la atención internacional. En 1968 se trasladó a los Estados Unidos, con sueños de mejorar su carrera en el fisiculturismo y convertirse en un actor. Este logró algo sin precedentes, nadie pensaba que podría convertirse en un actor, pues apenas hablaba inglés y tenía un acento demasiado fuerte. Pero luego de su primer papel en la película Hércules, comenzó a ascender como espuma. Desde ese momento, Arnold se convirtió en uno de los actores más famosos en el mundo, y hasta la fecha lo continúa siendo. Desde Conan el Bárbaro hasta Terminator, Arnold logró conectar con la audiencia de una forma que más ningún actor había logrado. A pesar de ser fuertemente criticado por los expertos, los que decían que este era muy mal actor y que tenía una terrible pronunciación, esto al público no le importaba. No solo la época de los 90, sino la historia del cine en general, no sería lo mismo sin Arnold. Pero como otros actores, el tiempo comenzó a pasar por ellos. Algo que le destacaba era su físico, que con el tiempo se ha ido gastando. También, luego del año 2000, las típicas películas de acción que dominaron los 80 y 90, comenzaron a perder su fuerza, y con esto la necesidad de actores de su tipo. Este cambio de gustos en el público en general, no solo afectó a Arnold, sino también a otros actores que comenzaron a desaparecer del ojo público. Ante estos cambios en la industria del cine, Arnold decidió convertirse en gobernador de California. Una candidatura que muchos consideraron un chiste, pero finalmente se convirtió en gobernador, permaneciendo desde el 2003 al 2011. Y esto, es en parte la verdadera razón por la cual ya no le vimos en la gran pantalla. Arnold supo el momento indicado en el cual alejarse de Hollywood y cambiar de carrera. Pero una vez terminado su mandato, este decidió volver al cine, con películas como Expendable 2, junto a actores icónicos como Bruce Willis. Lamentablemente, desde entonces, Arnold ha tratado de regresar con una película que lo coloque en el mismo lugar de fama que tenía anteriormente. Pero este no ha sido el caso. La fanaticada ha cambiado, y el público que le seguía ya no suele frecuentar el cine. Sus últimas películas no demuestran la calidad o acción que mostraban las anteriores. Su última película fue en el 2017, Asesinos Internacionales. Considerada una de las peores películas de la carrera de Arnold, y un fracaso taquillero. Pareciera ser que la verdadera razón por la que ya no le vemos en la gran pantalla, es porque los géneros han cambiado. Poco a poco esas películas que vimos en los 90, ya han dejado de existir, y con ellas dichos actores. Pero no todo está terminado para él. Su papel más icónico fue el de Terminator, bajo la dirección de James Cameron. Este director abandonó la franquicia luego de la segunda película, y es de conocimiento público que a partir de ese momento, las películas de Terminator no cumplieron las expectativas. Pero James Cameron ha retomado el proyecto para crear la verdadera secuela de Terminator 2. Se han publicado fotografías de Arnold Schwarzenegger junto a Linda Hamilton, la Sarah Connor original, y se espera que esta película sí será una secuela digna de Terminator, lo cual podría devolverle la carrera o la fanaticada que una vez tuvo Arnold. Los tiempos cambian, y con ello, también debemos cambiar nosotros. Pero cuéntame tú qué piensas sobre esto. ¿Por qué crees que las películas de acción ya no son tan exitosas como lo fueron en los 90? ¿Por qué este género hoy día ha desaparecido? Y dime, ¿por qué los fanáticos de Arnold ya no les apoyan tanto en las películas? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no sumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo.